Potenciar el encadenamiento productivo es prioridad para campesinos y dependencias agrícolas que sostienen surtidos desde la tierra y con destinos al consumo. El autoabastecimiento local es ahora cuando los compromisos prevalecen ante la recuperación de cosechas afectadas por las lluvias de la tormenta tropical ETA a su paso por el territorio. Miembros de la Asociación de Agricultores Pequeños se pronuncian ante el reto y trazan soluciones inmediatas para el acopio de frutabomba, guayaba, frijoles y la vigilancia de plantaciones de tabaco en plena campaña de frío. El programa agrícola en Santiago de Cuba es uno de los priorizados y promete por su desarrollo dada la multiplicidad de iniciativas que repercuten en más alimentos para el pueblo. Desde Santiago de Cuba, Bárbara de Astro Bajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.